Saludos amigos de Opinión Cristiana, un espacio social con un toque cristiano a través de la milésima TV. Marcos de los Santos está con ustedes. Gracias por estar conectados a través de sus pantallas. Yo he aprendido de la Biblia que al que ama Dios, todo le obra para bien. En esta tarde tenemos una talentosa joven, Agustina Santana, que nos va a hablar de un jardín de margaritas. Con nosotros Agustina. Muy buenas tardes Agustina. Hola, bendiciones. Es un placer estar compartiendo con Marcos de los Santos, muy estimado para mí y con el público de la milésima. Muy bien Agustina, cuéntanos qué de tu vida, ¿cómo te sientes? Actualmente me siento muy bien, bendecida y bajo gracia y eso es importante. Qué bueno Agustina. Agustina, cuéntanos sobre tu testimonio y qué ese testimonio te llevó a, bueno, tu proceso te llevó a innovar y pues nos gustaría saber sobre eso. Bien, perfecto. Como ya decía Marcos, soy Agustina Santana, tengo 30 años de edad, paciente de esclerosis sistémica, esclerodermia y también fibrosis pulmonar. Dicen que no somos culpables de las heridas que nos causan, pero sí de lo que hacemos con ellas. Entonces, a través de todo esto, este proceso del diagnóstico de una condición rara, muy poco conocida a nivel mundial, he podido comprender que mejor estoy cuando ayudo, que no puedo dejar mi cabeza inmersa solamente en mi dolor y en los síntomas, sino que puedo transmutar el dolor en bendición para otros. Amén. Dar por gracia lo que por gracia recibe. Amén, amén. Agustina, ¿y qué produce la esclerosis sistémica? Bueno, es una condición autoinmune, tiene muchísimos síntomas y características particulares. Dentro de ellas una sobreproducción de colágeno y esto te va endureciendo los órganos internos. Otras tienen solamente afección de la piel, fatiga crónica, entre otras. O sea, que hay varios tipos de esclerodermias, de ese tipo de patología. Entonces, en tu caso fue la cual, la que tiene que ver con el colágeno. Así es, Marcos. Hay distintos tipos, por ejemplo, esclerodermia lineal, morfea, entre otras. En mi caso, la afección se trata del sistema inmune. En tanto, produzco un... a sobremanera el colágeno. Esto ha causado un daño en mis pulmones y asimismo en... con otros síntomas que se van presentando, como el fenómeno de reino, que es una vasoconstricción, impide que el oxígeno fluya de manera libre por la sangre y los vasos sanguíneos. Y así mismo, pues, tengo intolerancia al frío. Ok. O sea, es interesante. O sea, las personas que tienen, por ejemplo, que entran a un espacio donde haya mucho frío, tienen que obligatoriamente reducir el aire o apagarlo por el tema de la vasoconstricción. Eso en el caso de que sea aire acondicionado y que podemos regularlo. Pero lo recomendable es estar abrigados y mantener unas medicaciones y además de las medidas de seguridad pertinentes. Ok. Y entonces, ¿cómo tú entiendes que en este país se han tratado, se tratan esos pacientes de esclerodermia? Fíjate, Marcos. La esclerodermia no es una condición muy conocida, ni tampoco fácil. Wow. En tanto, a nivel mundial, todavía no hay medicaciones certeras, no hay una cura. Se manejan los síntomas. En el país tenemos muy buenos especialistas, pero no hay investigaciones a fondo al respecto. Creo que Europa está muy adelantado en esto y sí tenemos profesionales que se han educado allí. En Europa. Así es. O sea, que los médicos que se han preparado en Europa, en ese sentido, son los que están tratando los pacientes de esclerodermia aquí en el país. O sea, que en el país como que no preparan muy bien los médicos para tratar los pacientes con esclerodermia. No es el caso. Es que son investigaciones muy complejas y el país obviamente no tiene los avances que tienen otras naciones. Tampoco contamos con los recursos que ameritan estas investigaciones exhaustivas a nivel científico. Pero hay muy buenos especialistas y reumatólogos que sí tratan la condición. Pero no debemos dejar manos de los médicos, lo que ni siquiera en manos de nosotros está. Es una cuestión un poquito compleja al respecto. Porque tratan los síntomas, pero no han descubierto una cura, ni siquiera un origen. Ok. O sea, que las universidades dominicanas donde se imparte la medicina deben de trabajar en investigaciones para tratar los pacientes que padecen esa situación. Y también trabajar en investigaciones para mejorar los síntomas de esos pacientes que padecen de esclerodermia. Pero entonces, ¿cómo tú entiendes que, por ejemplo, el seguro ha contribuido para personas que padecen esa condición? Bueno, las medicaciones son bastante costosas. El seguro, en realidad, no tiene cobertura, un seguro privado. Pero hay sí entidades gubernamentales que tienen planes que cubren cómo es salud pública a través de alto costo. Y el seguro se nace subsidiado. Puedo decir que así es. De hecho, algunos hospitales públicos tienen muy buenos especialistas. Esto no es cuestión de que haya especialistas o no. De que haya medicaciones o no. Es que hacen falta investigaciones profundas. Y, claro, ir en miras de una cura. Algo que mejore a sobremanera la sintomatología. Ok, ok. Entonces, ¿a qué edad te inició esta condición de salud? 21 años los primeros síntomas. Aunque sí venían marcando una serie de cosas que yo pude identificar desde mi infancia. Desde tu infancia. Así es. Wow. Así es. Yo nunca tuve como muchísima fuerza en los brazos. A veces me pellizcaba mi abuela. Y decía que a mí me dolía todo más que a todo mundo. ¿Cómo? Y es así. O sea, tenías una alta sensibilidad en la piel. Así es. Ok. Así es. Un rasgo interesantísimo. Sobre todo de personas que quizás no saben que tienen esa condición. Y es bueno que entiendan que es importante el chequeo. Pero entonces, ¿ya a qué edad se descubre esta condición? A los 21 años, con un shock autoinmune, comenzaron marcadores autoinmunes, valga la redundancia. Entonces, comenzaron lo que fue la fatiga, un rechazo a un primer embarazo. Cosas que eran como muy características de enfermedades traumáticas. Inflamación. Fueron muchísimas. Aunque dos años de investigación nos llevó a determinar que era esclerodermia. Porque hasta el panel autoinmune salía libre. No había ningunos marcadores específicos. Ok. Duraste dos años en proceso de investigación para que se descubra esa patología. Así es. Así es. Tengo alrededor de nueve diagnósticos. Inicialmente marcaba dermatomiocitis, polimiocitis y así sucesivamente. Ok. Comprendo. Entonces, ¿esto tiene alguna característica genética? ¿Ha visto otros familiares tuyos que hayan padecido por esto? Puede haber un factor genético, pero como te decía, no hay una investigación certera. No se sabe todavía el origen. Puede que haya predisposición genética, factores desencadenantes, pero todavía no se tiene una respuesta para esto. Ok. Comprendo. Sí. Porque tú sabes que hay enfermedades hereditarias y entonces, por ejemplo, una madre, aunque tú me explicas que los pacientes con esta condición muchas veces, esta condición rechace el embarazo. Es algo lamentable. Pero ya las personas quedan a luz con esta condición, pues entonces me imagino que se transmite esa enfermedad por esa vía. Entonces, una pregunta interesante. ¿Y cómo entonces tu fe cristiana te ha ayudado con este proceso? Fíjate, Marcos. Es muy bueno aclarar. La esclerodermia no se hereda y no se contagia. Ok. Puede que haya predisposición genética. Por ejemplo, en mi familia paterna hay personas con artritis reumatoides y otras con lupus. Quiere decir que tienen problemas autoinmunes por parte de la familia materna. Hay personas con problemas neurológicos. Puede ser que haya esos factores se combinaran. Eso solamente es suponiendo. Pero no. No es hereditaria y no se transmite. Muchas personas con esclerodermia a nivel mundial tienen hijos saludables y fuertes. Bueno, es una bendición saber eso de que no se contagia. De verdad que sí. Estamos en constante aprendizaje, señores. Entonces, ¿cómo tu fe cristiana te ha ayudado con este proceso? Sin fe. En realidad usted no estaría ahora mismo mirando este video. El simple hecho de usted levantarse y aspirar le dice que hay fe. Es fe. Porque si tú no ves el aire, ¿cómo vas a creer? En realidad a mí me ha funcionado. Es un caso muy importante. Muy particular. Y cada quien, ¿cierto? Con sus convicciones. Pero a mí, el creer en Dios es lo que me ha mantenido de pie. Porque cuando los diagnósticos médicos no son favorables, las medicaciones no tienen muchos efectos, a mí me ha resultado vivir por fe. Amén. Así es. Y es que dice la palabra que a los que aman a Dios todo le obra para bien. Entonces, también nos dice que el cristiano cuando ora, Dios lo escucha. Entonces, eso nos ayuda bastante con cualquier proceso que estuviésemos atravesando en la vida. Y donde la ciencia dice que ya no hay más nada que hacer, Dios dice que Él tiene la última palabra. Así mismo es, Marcos. Fíjate. En realidad, poder transmutar el dolor en amor, en servicio, habla mucho de lo que es una conexión con Dios. En realidad nosotros somos seres integrales. Somos cuerpo. Se encarga la medicina. Yo no falto en mis citas médicas y no fallo con mis medicaciones. Llevo las medidas. Pero automáticamente yo dejo que mis emociones y que la parte espiritual se desequilibren, obviamente. Voy a ver repercusiones también en mi cuerpo. Debemos manejar todo esto. Y sin conexión con el creador, lamentablemente, no vamos a llevar el proceso de la misma manera. Porque hay mucha gente allí afuera queriendo caminar con sus propias fuerzas. Cuando la palabra te dice que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces, cuando tú pones tus ojos fijos al cielo, el dolor no se hace tan intenso. Es diferente. Amén. Veo que eres una joven muy poética. Una joven... Eres escritora, ¿no? Porque, wow, hablas como una inspiración del alma y eso de verdad que es algo precioso. Y más sobre todo cuando ese talento que tienes del don de la palabra lo utilizas para Dios, para hablar de la palabra. Y también llevar un mensaje de esperanza. De que en primer lugar a aquellas personas que parecen de esclerodermia o cualquier otra condición de salud acudan primero al mejor de los tratamientos. Y el primero que debemos de tomar en cuenta. Ir a Dios en oración. Es importantísimo que el público presente entienda esto. Santana, Agustina, ¿y cómo ha funcionado, o sea, cómo ha esta condición de salud afectado tu proceso académico? Claro que sí. Fíjate que en los inicios tuve que dejar las clases porque eran jornadas muy extensas. En realidad la esclerodermia me ha cambiado la vida. Han sido muchas las cosas que antes yo prefería hacer que ya no hago. Pero he ido cambiando. Hacemismo de gustos. Estoy muy enamorada de la nueva yo y de lo que Dios está formando a través de este proceso. Qué bonito. Un bonito testimonio, Agustina. Y entonces, háblame de la parte de innovación sobre este proceso que no ha habido como un sistema dominicano que nos ayude a las personas que han padecido por esa situación o que padecen de esa situación como encontrar el refugio en el sistema de salud dominicano. Háblanos del jardín de margaritas. Perfecto. El jardín de margaritas es una red de apoyo con manos abiertas a las personas con esclerodermia o con enfermedades raras. Aquellas enfermedades huérfanas, aquellas personas que sienten que nadie las entiende y que nadie está pasando por lo que pasa. Allí escribimos palabras de aliento. Fíjate, Marcos, porque la fe y la actitud son vitales para enfrentar procesos difíciles. Hay jóvenes cristianas y no cristianas en ese movimiento. Somos una comunidad a nivel mundial. Recientemente nos estamos agrupando acá en República Dominicana, así que aprovecho la oportunidad para decirles que si conocen a alguien con esclerodermia, por favor se pueden comunicar con nosotros. Arroba un jardín de margaritas en Instagram, Facebook, brillando con esclerodermia. También tenemos grupos de WhatsApp, nos escriben por ahí y con gusto le agregamos. Muy bien, qué bueno. Y de verdad que esa invitación va a servir de mucho para aquellas personas que padecen esa condición y pues no han tenido un grupo de personas que las acoja. Y entiendo que las personas que están padeciendo una situación de salud, cuando se sienten solas, entonces eso agrava su salud mental. Entonces por eso es tan importante que se sumen, se sumen a este movimiento aquí en República Dominicana de un jardín de margaritas. Pero una pregunta muy interesante, ¿hay varones con esclerodermia actualmente? Fíjate que yo siempre me he preguntado lo mismo. Hay muy pocos, según entiendo y según lo que se han sumado. A veces los hombres son un poquito más reservados para hablar de sus emociones y de lo que pasa. Entonces eso ha limitado bastante el acercamiento. Casi siempre las chicas, por el cambio físico, porque todavía no hemos hablado de síntomas y de cuáles son los rasgos que determinan que alguien tiene esclerodermia. Entonces las chicas preocupadas por su aspecto, otras por la fatiga, porque somos multitarea y eso lo sabemos. Dios ha creado a la mujer con muchísimas actitudes muy buenas y nos hace un poquito más abiertas. Las mujeres somos más emocionales y esto a la vez nos afecta. El ser más emocional. Claro que sí, porque las emociones son un detonante para el factor autoinmuno. Ok, sí, sí, realmente. Y eso es lo que también mencionaba, de que es tan importante unirse a un movimiento como este, por el tema de que cuando una chica le da esta condición, al sentirse sola esto agrava totalmente su salud mental, porque las mujeres son más emocionales. Entonces, ¿no hay, Agustina, muchos hombres en este movimiento de esclerodermia? A nivel mundial tengo algunos cinco o seis que sí están en un grupo y son miembros activos, pero todavía en el país no tengo ningún varón agregado. Todavía no conozco ningún varón. Ok, y pudieses decirnos brevemente, o sea, ¿cuáles son los rasgos característicos físicos que le dan a las mujeres y cuáles son los rasgos característicos físicos que le dan a los hombres? Aquí vamos. Lo primero de lo primero es la laxitud de la piel. Sea esclerosis sistémica o un poquito más la que es la morfea, que tiene rasgos externos muchísimo más marcados, la piel se pone dura. Se hace un poquito, bueno, esto se llama esclerodactilia, que son estas marcas como cicatrices blancas en las manos, úlceras digitales. La nariz se nos pone un poquito más fina y los labios también. Hay como rasgos faciales marcados. Si yo te muestro una foto de antes y una de ahora, no me conocen. Y así mismo muchas personas. Wow, pero muy impactante eso que dices. O sea, si una persona hace una comparación de su imagen de antes y su imagen luego de que padece la condición de salud es totalmente distinta. Así es. Es progresiva. Los medicamentos nos ayudan a controlar los síntomas. No necesariamente se frenan. Aunque sí, la condición entra en una especie de dormida, podríamos decir. Pero asimismo, las personas que tienen la condición sistémica por dentro se van haciendo duro los órganos. Wow. O sea, los órganos se van endureciendo. Así es. Por la producción de colágeno excesiva. Ok. Personas que tienen problemas con el esófago, otros con el corazón. Mi caso particular ha sido comenzando por una inflamación pulmonar o neumonitis intersticial y ha terminado en fibrosis. Ok. Sí, sí. Fibrosis pulmonar, ¿no? Así es. Ok. Wow. Y entonces, en los hombres, ¿cuáles serían esos rasgos característicos? No, no. Es que es lo mismo. Cada caso es particular y es importante que sepan que no todo el mundo desarrolla los mismos síntomas. Ok. Hay síntomas similares como la fatiga, lo que es la disnea, la falta de aire, mareos, a veces la falta de equilibrio. Pero no todo el mundo la vive igual. Ok. ¿Y vértigos? ¿Te dan vértigos a los pacientes de esclerodermia? He escuchado casos. A mí particularmente no me dan, pero he escuchado casos. Ok. Muy bien. Y este movimiento de un jardín de margaritas, ¿quién es el coordinador aquí en República Dominicana? Fíjate. Les cuento por qué jardín de margaritas. Sí, porque el nombre. Muy creativo. Bueno, a mí me encantan las flores. El símbolo internacional para representar la esclerodermia es un girasol y un lazo turquesa. Entonces, a mí me pareció muy bonito hacerles una novela de mi vida para que a través de eso proyectar cómo uno sí sobrevive y puede llevar una muy buena actitud aferrándose a Dios. Y me dio con el jardín de margaritas porque esa es mi flor favorita. Pero no quiere decir que hemos desplazado el símbolo o que todas no son flores. Para mí, las hembras son margaritas y los varones son margaritas. Wow, qué bien. Qué creativo, qué creativo. Entonces, has tenido un papel fundamental en lo que es la formación de esa imagen de un jardín de margaritas a través del logo internacional que es una margarita, ¿verdad? Y de verdad que es muy interesante esa información que nos está. Entonces, ¿ese movimiento de un jardín de margaritas ayuda a las personas con esa condición? O sea, en la parte de catalizar tratamientos y cosas así. O sea, ¿tienen ustedes también instituciones que les apoyan con esto? Fíjate, estamos recién comenzando y para nadie es un secreto que estamos en medio de una pandemia. Somos personas inmunosuprimidas y tenemos una condición delicada. Entonces, nos ha limitado bastante. Tenemos muchísima información y el apoyo de entidades internacionales, fundaciones que a nivel mundial se han dedicado en dar visibilidad. Porque a mayor visibilidad, mayor conciencia. Así los familiares y las mismas personas afectadas, pues se van haciendo responsables y conscientes de que realmente les pasa. Estamos trabajando mano a mano. Somos un equipo. Así que ya Marcos está invitado a sumarse. Esto es un compromiso que se hizo fuera de cámara, sí. Aprovecho para darte el sello de ser un margarita oficial. Bien, el sello simbólico. Señores, para concluir, quiero invitarles a que se sumen a este movimiento, que lo apoyen, a que usted esté sano. Es bueno darle apoyo a los pacientes, una obra solidaria a este movimiento que procura ayudar a las personas que padecen de esclerodermias, tanto hembras como varones. Es una enfermedad realmente que cambia las vidas de las personas y es ahí que debemos de actuar como seres humanos. Ha sido de verdad todo un gusto conversar contigo, Agustina, en este espacio de opinión cristiana. Si tienes una palabra que decirle al público, a esos pacientes que sufren de esclerodermia y a ellos que van a sufrir de esclerodermia, ¿qué mensajes les darías? Bueno, dos cosas para terminar. Ha sido de verdad un placer compartir contigo, con ustedes. Les digo que somos una red de apoyo con miras a ir más allá, que solamente en la parte emocional, en la parte de conexión con aquellos recursos que el gobierno nos podría facilitar. Queremos llegar a ustedes para mayor alcance, mayor visibilidad. Así que, por favor, necesitamos que se comuniquen con nosotros, que se unen a lo que es esta red de apoyo. Mientras más seamos, claro que con esfuerzo y compromiso, pues será mucho mejor para llegar a aquellos que están en comunidades muy lejanas, que no tienen el mismo acceso. Y por otra parte, la vida no se acaba hasta que se termina. No importa si tú tienes o no esclerodermia, déjame decirte que hay un Dios todopoderoso en el cual puedes confiar, que tú tienes acceso al trono de gracia y que si le recibes y decides caminar por su palabra y obediencia, no importa cuál sea el proceso, va a ser diferente. Muy bien, muy bien. Gracias, Agustina, por ese preciosísimo mensaje motivador. Amigos de Opinión Cristiana, gracias por estar en este espacio, un espacio social con un toque cristiano a través de la Milésima TV. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Marcos de los Santos estuvo con ustedes. Hasta la próxima.